Amados hermanos, muchas bendiciones. El Eterno les bendiga. Tengo algo hermosísimo, un mensaje de nuestro Padre para cada uno de nosotros. Y Él quiere que sigamos clamando, cantando, adorando. Él escucha esas voces, las voces de los emocionados, las de los que oran, aquellos que claman, todos juntos, deseando ese día donde vamos a subir a su presencia. La venida del Rey se acerca cuando Él nos va a decir, subid acá. Nuestras voces suben al cielo, la voz del silencio, la voz del desconsolado, las voces de los niños, las voces de las lágrimas, la voz de las madres, la voz de los que susurran bendición, la voz del enfermo, del que sufre, la voz del perdido. Todas esas voces suben y de repente, entonces, Él nos canta un cántico de ascensión. Y a eso quiero enseñarles hoy. A Jerusalén se sube y hay unos cánticos que se le llaman los cánticos de ascensión. Uno de mis favoritos, pues el Salmo 121. Yo no sabía que era un Salmo de ascensión ni nada de eso, hasta que un día, mediante un sueño, me cantaron ese cántico al oído en hebreo. Y de ahí comencé como a ver que era el cántico de ascensión, era el Salmo 121. Y entonces le empecé a tomar amor a las canciones hebreas y a conectar con ellas. Entonces, este Salmo 121 es un Salmo de ascensión. Y anteriormente a eso, yo había tenido un sueño donde yo subía a un monte y donde cuando subía a ese monte había como una conexión sobrenatural con el Creador. Donde yo le hablaba y respondía, era algo maravilloso. Entonces, vamos a subir, vamos a aclamar, vamos a aclamar hasta que él dice, subid acá. Ahora, las Escrituras nos hablan en Salmos 24, del 3 al 6. Dice, Entonces, hay una generación que le busca, que clama. Ese va a recibir bendición. Aquel que no eleva su alma a la vanidad. Aquel que se está limpiando. Aquel que es puro de corazón. Aquel que le busca. Aquel que es obediente. Entonces, en Apocalipsis 11.2 dice, Y oyeron una gran voz, escucha, una gran voz del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Entonces, vamos a escuchar una voz. Subid acá. Y vamos a subir en una nube. Y todo ojo le verá. Cantares 8.5. ¿Quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amado. Pues la novia, la esposa del Cordero. Cantares 2.8. La voz de mi amado, he aquí él viene. Verso 10. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Juan 5.28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mateo 24. Después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y lamentarán todas las naciones y pueblos, tribus de la tierra. Y verán a Yeshua venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y con gran chofar, gran trompeta, enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos, a su pueblo, a Israel, de los cuatro extremos de la tierra, del mundo entero, muertos y vivos, lo que hayan quedado todos. Oiremos esa voz, esa voz que va a decir, subid acá. Entonces, a todo esto estamos los Salmos 120 al 134, que son los Salmos de Ascensión. Son las canciones que se cantaban para ascender a Jerusalén, para ir a adorar a nuestro Elohim. Cada uno de estos Salmos comienza con la frase, una canción de ascenso. Jerusalén geográficamente se sitúa como una de las ciudades más altas de Judá. Se caminaba cuesta arriba tres veces al año, había que presentarse y se hacía este recorrido. Entonces, se imagina todo el pueblo como iba subiendo, iban cantando, felices, contentos. Entonces, tenemos tres fiestas donde hay que presentarse y la próxima es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Por eso el capítulo 7 de Apocalipsis dice que la gran tribulación de donde sale esta gran multitud, él extiende su tabernáculo sobre ellos, la fiesta de Sukkot. La primera fiesta que había que presentarse era la Pascua, ya se cumplió. La segunda que había que presentarse, verdad, es la fiesta de Chavuot, las de las semanas, la del trigo, Pentecostés. Y la tercera, pues es la fiesta de Sukkot, la fiesta final. Entonces, vamos a leer, voy a leer solamente el primer verso de los Salmos, desde el 120 al 134. Y mire lo que dice, 121. A ti, Yahweh, clamé, estando en angustia, y él me respondió. 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? 121. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahweh iremos. 123. A ti, alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. 124. A no haber estado Yahweh por nosotros, diga ahora Israel, vivos nos hubieran tragado. 125. 1. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 126. 1. Cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. 127. 1. Si Yahweh no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. 128. 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Yahweh, que anda en sus caminos. 129. 1. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. 131. De lo profundo, oh Yahweh, a ti clamé. 131. 1. Yahweh, no se han envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. 132. 1. Acuérdate, oh Yahweh, de David y de toda su aflicción. 133. 1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 134. 1. Mirad, bendecid a Yahweh vosotros, todos los siervos de Yahweh, los que en la casa de Yahweh están por las noches. Amén. Entonces, ahí vemos como cada uno de estos salmos, debemos cantarlos, debemos meditar, debemos adorar, porque va a llegar el día en que vamos a cantar delante de su trono. Apocalipsis 14. 1. Vemos los 144.000 en el monte de Sion y cantaban un cántico nuevo que escuchaban desde el mismo cielo delante del trono. En Apocalipsis 15. 1. Vemos la gran multitud delante del trono, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Amén. Entonces, amados hermanos, un día escucharemos esa voz. Comencemos a cantar, comencemos a adorar desde ahora, porque pronto escucharemos esa voz que dice, subid acá, y entonces estaremos alegres. Y entonces nos gozaremos, a pesar de las tribulaciones, como dice el Salmo, si Él no hubiera estado por nosotros, vivos nos hubiesen tragado, pero Él es nuestro defensor. Y lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Aunque pasemos por valles de sombra, de muerte, aunque vengan enfermedades, aunque vengan problemas, situaciones, hambre, no importa. Recuerda, recuerda, todavía queda el día en que hemos de adorarle. ¿Cómo le vamos a adorar? Subiendo hacia Él. Subid acá, ven, amada mía. Escucharemos esa voz. No importa que estés muerto, no importa, vivo o muerto. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que un día, yo mismo, este, aunque este cuerpo sea desbaratado, se vuelva polvo, se llene de gusano, no importa, yo misma. Yo mismo lo veré con mis propios ojos. Veremos al Rey en su hermosura. Él nos levantará de los muertos. Él nos dejará nuestra alma en el Seol. Él nos transformará. Si logramos pasar hasta el último día y estar vivos para su venida, seremos transformados. Y los muertos serán resucitados. Ahí está nuestra esperanza. No pongas tus ojos en las cosas de este mundo. Empieza a cantar y a adorar, porque la venida del Rey está cerca. Subid acá, amada mía. Un día escucharemos esa voz. Por eso Él dice, no os maravilléis, porque un día los muertos escucharán esa voz y los vivos también. Amén. Que el Eterno me los bendiga. Chalón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!